Que mala, que mala fuiste conmigo Yo aceptaba en la vida sufrir y todo enfrentar Pero contigo no puedes hacer con mis sentimientos Un papel que lleva el viento, que sube y que cae Cuando quieres Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Tan solo que me duele en el alma Y esperas que me mentías Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí porque nunca te tuve Y yo en cambio, era todo tuyo Pero que mala, que aunque de veras te quiero Comprendo que donde no hay peor Tampoco hay amor sincero Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Has hecho lo que me duele en el alma Y eso era Y eso era Que me mentías Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí No te perdí porque nunca te tuve Sin más orgullo Sin más orgullo Sin más orgullo Sin más orgullo Gracias por ver el video.